Este Manuel que yo nombro, este Manuel que yo digo me lo ha fusilado la valle, no me lo pilles lo olvido no me lo pilles lo olvido, no me lo pilles lo olvido entre el azul de los cardos y ese rocío temprano abre su párpado el sol Amanece por Navarro, abre su párpado el sol Amanece por Navarro, algo le cruje al silencio volando al polvaderal, viene enancada al presagio la orden del general Viene enancada al presagio la orden del general Si es por volverlo a encontrar, diz que se lo puede ver En los murmullos de abajo, allá anda este Manuel En los murmullos de abajo, allá anda este Manuel Mal allá el odio unitario Echando tierra a la historia Había que darlo al olvido Desmembrando su memoria Había que darlo al olvido Desmembrando su memoria Desmembrando su memoria Si ven que anda una voz Entreverada en el pueblo Y viene diciembre punzo Allá anda Dorrego volviendo Y viene diciembre punzo Allá anda Dorrego volviendo Si es por volverlo a encontrar Diz que se lo puede ver En los murmullos de abajo, allá anda este Manuel En los murmullos de abajo, allá anda este Manuel Había que darme dosむ cagollan La mano de abajo Gracias.